El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Ceballos, señaló que fue una gran jugada de la federación realizar la final del Clásico Femenino en el Estadio Nacional, pues se pudo lograr que ambas hinchadas compartan tribuna. Sí, evidentemente que ha sido un buen trabajo de parte de la federación. Pienso que fue muy buena la idea de convocar en un lugar como este, que es el estadio más importante del país, y sobre todo, como bien dices tú, lograr que las dos hinchadas estén alentando a sus equipos y de la manera como lo están haciendo. Ceballos dijo que la apuesta por el equipo femenino blanqueazul va más allá de un pedido de la federación, pues las chicas están demostrando un gran nivel futbolístico. Sí, nosotros estamos hace algunos meses, porque es una exigencia de la federación, pero más allá de lo que significa la exigencia de parte de la federación por el tema de las licencias, creo que ya era básico tener en alianza fútbol femenino, y el equipo lo está haciendo de muy buena manera, la verdad que estamos muy felices con el plantel. El gerente aliancista espera que esto sea un punto de partida para que la fiesta en las tribunas también sea parte del fútbol profesional. Ojalá que en algún momento se llegue a jugar los clásicos como siempre se han jugado con doble hinchada, que la fiesta del fútbol, quienes al final dan ese marco especial son las hinchadas, así es importante siempre que estén al lado.